Uno de los vegetales que si van a necesitar fertilizar cada dos semanas son los rabanitos, también hay otros como el brócoli, yo lo que uso es este tipo de fertilizante líquido, este no las quema y crecen muy bien, aparte rinde mucho, entonces nada más le van a aplicar que se moje bien, ya después de que la riegan le ponen el fertilizante líquido y eso le aplican cada dos semanas y pronto van a tener sus rabanitos, este si los hace crecer porque si no los fertilizan crece la planta pero no crece el rabanito, hay otros vegetales que no se fertilizan, ya también tengo en videos cuales son para que aquellos no los fertilicen porque en lugar de ayudarles desafecta.